El mapa isobárico de la jornada de hoy muestra cómo ese anticiclón al oeste de la península extiende su acción hacia el norte. Por tanto, tendremos para la jornada de hoy un día muy soleado y estable, con intervalos nubosos en el extremo norte, sobre todo en zonas del Cantábrico Oriental. Las temperaturas ascenderán de manera casi generalizada, tan solo en el noroeste podrían descender ligeramente alcanzando los 11 grados de mínima del león. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.